Realmente podemos seguir, a ver, que al final me veía por el medio una... una secundaria. ¿Qué quiere de mí ella? Vaya, enemigos creo. Enemigos. Estas no son de las que ella tiene que darle... Ah, pero hay un pedrolo de esos ahí, ¿no? Se ha caído. Eso. Hay que cargarse... Uh... Otro roll... Uh, pero este tiene... Este tiene más detalles, ¿eh? Esto lo hace siempre. Diría que ese roll se va a levantar. Pero... Con bastante fiereza. Por cierto, ¿dónde me he ido para hacer esta misión? Ah, bueno, estoy aquí en una esquina. ¡Ay, picanari! La cocaína. Otro torol durviente. Cortosía de los enanos. Blood... Bloodstain. Vas a causar 78 enanos. Tres de otras razas. Método de reclusión. Sueño de Nod. Vale, esto ya no lo explicaron. Este puesto es lo único que queda de... Y otro... Sigrun dijo que había crecido con esta gente antes de unirse a las Valkirias. Ah, ya está. No había... Ah, ¿esto? No. Esto se rompe desde los rolaos. Vale. Y ahora yo puedo hacer así... Y coger este. Ya le daré. Que luego cuando es allí... Hablamos más de tu tierra. Era cruel... Y violenta. No suena muy distinto de lo de aquí. Era... Más cálida. Eh, suena a cuervo. Creo. Oh. Ahí está. Creo que sí. Que ahora puedo. Esto hay que subirlo, no girarlo, ¿no? Sí. Esto habría que subirlo. Ah. Vaya. Qué frío. ¿Estáis bien? Ah. 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 Claramente. Claramente. Ah. Se pongo con esto. Ah. Pero que yo quería llegar abajo. Pero, ¿ves? Es que puede saltar. A ver. Podría hacerlo un daño a eso. Acordacaksito. No. 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 Le he visto las alas de Freddy y digo, coño, con una Varkiria. Vale, entonces, si ahora me bajo por aquí... Un instrumento musical de tu tierra, ¿no? ¿Sabes tocarlo? Sí. Una lira. ¿Sabes tocarla, Kratos? Bueno, para hacer esto es una lira. Kratos dice que sabe tocarla, pero se nega a hacerlo, lo que significa que o miente lo que es posible, o no quiere que me eche una risa, lo que también puede ser. Ahora que lo pienso, puede que este sea uno de los pocos artefactos sobrevivientes de su tierra natal. Quizá también la cuerda de su lira transporte su mente a aquel lugar. ¿Es posible que no esté preparado para ese viaje? ¿Dónde hemos visto antes un artefacto así? En la cámara de ti. Es verdad. Ah, mira. El atajo que mencionó. Que antes. Supongo que la idea de esto, para que sea óptimo, sería pillarlo a la vuelta. Aunque claro, a la vuelta puede que haya otro camino diferente. Sería divertido ver a Kratos haciendo cualquier cosa que no sea poner cara a serie y no hacer nada. Sinceramente. Vale, diría que ahí llegas. Ojalá que a Kratos le toque, yo que sé, la vida a su... A Reus. En plan, te voy a tocar algo de mi tierra. Eso sería bonito. Pero es Kratos. No lo va a hacer. Solo sabe refunfuñar. Ay, me deja aquí un montón de... O sea, te digas. Brrr. Repelus. Escalofrío me ha dado. Estos cofres dan solo plata. Cofres son caquita. Oye, me dejo una marca ahí. Me acordé. El fuego fácil o se replica. Si se replica quiere decir que hay un... Pedro lo invocando. No. 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 Venga, hermano. Las flechas serán útiles. Ya, pero es que... Yo no alijo cuando tirar flechas. Ojalá yo pudiera decidir cuando caen flechas siempre ¡Ah! Y hielo ¡Oh! ¡Oh! O sea que no puedo girarlo Porque antes hay que bajarlo Me extraña que nada me haya atacado en este camino ¿Ahora? ¡Mierda! ¡Que me diga! ¡Lista! ¡Ah! ¡Espera! ¿Pero hace esto, no? ¡Ay! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Si tú lo dices! Dios, oía a clase pensando que era martes Cuando he visto al profesor de programación en clase digo ¿Qué? ¡Pero si toca HTML! ¿Cómo? ¡Pero eso sin martes! ¡Ella nunca ha mencionado! Un nombre maldito ¡Ay de la gran princesa Sigrun! Su corazón se ha hecho añicos y puede que pronto su mente corre al mismo destino Me dio un pecado para el cual no hay redención posible Amó al hombre equivocado, de rostro apuesto y sonrisa agradable Era perfecto Su único problema era su nombre Rey Helgi El padre de Sigrun El rey Ogni Jamás aprobará ese marimonio por una sencilla razón Ese era el nombre de su viejo enemigo El padre de dos Ogni hacía Helgi Era tan fuerte que jamás le permitiría en la entrada en casa Pero Sigrun lo amaba igualmente Así que el padre de convencer a su padre Que el amor debería O podía ser más fuerte que el odio Se equivocaba Ha sido durante un segundo que he dicho yo ¿Por qué está este hombre aquí? Ha faltado el de HTML a lo mejor ¿Esto es una llave? Pero no, es que yo vivía en el martes en mi cabeza ¿A qué cerradura pertenecerá esa llave? A ninguna, está rota Rota no, está dividida en dos ¿Y rota? Ah, eso Uf, y demás en programación nos ha pegado tremenda paliza Dice, hostias, este ejercicio Era en plan de base difícil Que nos ha dicho, venga, ahora pasemos al siguiente El cual era ultra difícil En plan, a ver, a ver Acabamos de pegar un bote en dificultad Hoy que no me estoy enterando de nada ¿Qué está pasando? ¡Oh no! El fin de... Me va a tocar Repasad de Mario ¡Cuidado! ¡Venga atrás de ti! ¡Venga atrás de ti! ¡Pap! ¡La izquierda! ¡Oh! 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 ¿No te levantas entonces? Decepcionado con tu presencia. ¿Qué decían las ruedas? Sigrun amaba a otra persona. Un rey llamado Helgi. Parecían amarse con locura. Si bien sus padres se opondrían a su matrimonio. Hombre, mincio. ¿No pensarías de verdad que era su primera forma? Sí, supongo que sí. Ah, que había tema con Mimi. Y la tía. No me queda agua. A ver. Empecemos con vender cosas. Voy a vender las cosas antiguas porque luego me hago piche un lío. Para ti. Para ti. Para algo servirá. Para ti. A ver, ¿dónde lo has encontrado? Me sirve con eso. Desinfectaré las herramientas. A ver, mejora del hacha, negativo. Del pomo, tampoco. Mazo de la furia, no interesa. La llama tampoco. Fuerza y defensa. Ese ya lo vimos. Y no es mejorable. Ah, tú sí es mejorable. Tú sí lo eres. Uy, tendría que ir también las dentistas. Pero estoy estornando cada dos... Entonces, por tu propio bien y el del dentista, no vayas aún. Yo voy a ir bañar a las 4. Es por lo que iré directo mañana porque aunque empiece el directo a las 3, va a durar 40 minutos. Como siempre, iré a mi horario de ir a las 4, pero no me atenderán hasta las 5, 4 y media. Y... Claro, volveré a casa seguramente. Y no a las 6, a las... Rezaré por... Es que mi dentista es el típico dentista familiar. O sea, es un buen dentista. Además, a veces también nos hace precio. O sea, no es que sea de la familia, pero es como de la familia. Muchísimo tiempo ya conociendo y tal. Pues lamentablemente no. ¿Necesitas algo? Que no se te rompa. Y... Y claro, como en su clínica solo está él, una o dos ayudantes, más la que hace limpiezas o rascosas... Pues... Realmente el que hace... Endodoncia... Empastes y todo eso lo hace él. Claro. A lo mejor tardo un pelín más de lo que es tu hora. De lo que sé que está haciendo. O sea, a lo mejor si yo mañana tengo que estar ya a las 4, a lo mejor realmente no me entra a hacer nada hasta la corriente o corriente o la corriente. Y a esa hora ya... Además, voy a tener la boca dormida. Bueno, tengo nervios muertos de esa zona. A lo mejor no me pone ni anestesia. Ahí hay fuego. Freya, ¿cómo estaba Sigridin la última vez que la viste? Sigue siendo incorpórea desde que Kratos la liberó de su forma corrupta. Pero no ha dejado que eso le impida ayudar a quien pueda. La verdad es... Le debemos más de lo que queremos. Dudo que ella ve así. Cuando la liberamos no hacía más que hablar de su veneración hacia ti. Seguro que ver que vuelves a ser tú misma sería pago suficiente. Espera, espera, que quiero coger... Por el medio. Ahí, compario. Y eso. Depende de si me anestesia la boca y tal, pues... Vaya no lo toca y el vine que sale Pokémon, pues seremos de los pocos que están jugando. Todavía le gozo a jugar. Este lugar del Pokémon recién salió. Pero hay un cofre de las Nornas. Así que ya nos vemos para el viernes. Lo bueno es que al menos mañana podré seguir editando el vídeo de Bayonetta. Voy a intentar terminarlo hoy, eso sí. Voy a intentar dejarlo terminado hoy. Aunque lo publicaré el domingo. Y cuando ya me quite ese... Peso de encima, pues ya me... Un poco useo en el vídeo de diciembre. Que es el importante al que quiero dedicarle tiempo. Vale, yo quiero bajar. Ahora las Nornas hacen muros mágicos de hielo. ¿Cómo me engancho yo ahí? No sé. No sé. No sé. derrucción de la hierro del papa mmmm ¿dónde estás? vale y la última la última debería estar también por aquí se supone no puedo subir por donde he bajado oh en serio a ver si una está ahí vale entonces puede que esté arriba si está en el orden puede que esté arriba aunque claro tengo a Freya en el equipo ella puede crear las explosiones para intentar encender en cadena el último ah mira lo hizo si eso solo baja que luego se me olvida como lo cojo ahora luego se me olvida ahí está no puedo utilizar las espadas que echan fuego modelar o hacerlo de derretir hacen que vaya vaya ignoro como habrán engañado las nornas a esos saqueadores para que las protejan aunque tampoco es que sean conscientes de lo que hacen ah pues eso suena ¿cuervo? no creo que no es si como matarte lo mismo digo gracias yo estaba pensando cuando estamos con Atreus digo no creo que me hagan jugar a full con Atreus dejando a Kratos de lado no digo que en algún momento tienen que encontrarse para poder hacer una transición entre ellos pero no esperaba que fuera a ser lo del cuchillo pero me extrañaba mucho que fuéramos a seguir jugando todo ese cacho con Atreus porque los de Atreus tienen pinta de que va para largo vale por esta tirolina nos piramos así que ahí nada luego echa el pedrolo este y esto vamos a eliminar cuanto afleja su potador y redirigirlo hacia el enemigo bueno eso está bien me la voy a poner quizás no por pereza para ver yo he bajado de aquí ¿no? vale ¿por donde quieres que continúe entonces? ah para allá vengan si va miedo á ar No, me rebas No, que me muero No me jodas Como es normal y me bajan la vida en un momento Pero literalmente en un momento Me gustaría salir a andar, pero es que me duele la puta planta del pie Andé el lunes como una hora y media y Y me duele la planta del pie y quiero ¿Cómo? ¿Qué haces tú, mira? No veo a... Censuro con la nivel Han matado de los cuerpos, parece Es que el juego tuvo una actualización aquí, me parece Ay, Dios Me he quedado dormido Estoy aparentemente cansado Tampoco tiene una agradable... Me he despertado Me ando muy fuerte O sea, de base estaba yo soñando que estaba en... Estaba soñando que estaba en la resistencia En la parte del backstage, ¿sabes? Donde preparan a la gente En plan, oye, sales en 5 minutos Y tú, ok Fuera de cámara, ¿no? Y aparece estaba yo ahí para salir a la resistencia Y en plan, hostia, que no puedo salir Que me estoy meando muy fuerte Y me despierto y dije en plan Dios, me estoy meando muy fuerte Me dolió hasta un poquito el riñón En plan, vean... Escozor de la mente Ve al baño que te meas Tienes que mear Oh, nos enfrentamos al pasado, al revés ¿Qué va a hacer enfrentarnos al revés a nuestro pasado? Y encima cuando... Cuando entra al baño El detalle es súper tondo Pero entro al baño O sea, voy a entrar al baño Y resulta que hay alguien que dice Uy, perdona A ti es el de dentro Disculpo, ocupado Y yo, ay, perdona, perdona Y cuando entro yo Mi mente auto-diciéndome Mi mente es diciéndome No, no, no vayas aún Pero tienes un tío Ah, bueno, porque me hablo en la voz, ¿no? De la tía Barrea esta Ojalá quedarme la pava Ojalá quedarme la pava Y cuando entro yo al baño y salgo Me encuentro a una de mis jefes De cuando yo trabajo en el parque de atracciones Hola y yo Ah, hola Por alguna razón estaba también ahí Estaba ahí y quería entrar al baño Ha sido... Ha sido un combo extraño Yo también soy de soñar cosas siniestras De... Zombies, aliens, persecuciones No controlo ninguna Vale, ya hace poco conté una de... De que estaba... A punto de proceder a hacerle el delicioso en el sueño Y yo en plan... No, quiero, pero... No puedo Porque luego me voy a despertar Y van a pasar cosas Lo siento mucho Pero no pudo hacerlo Me hace mucha gracia Que yo mismo me detenga en el sueño En plan... Querría Créeme que querría Espere que no me voy a limpiar Y no me apetece a las 4 de la mañana Mosca... Mosquito Mosquito Nos va a atraer a la muerte de Valdur Un recuerdo bastante hostil Esas moiras deberían saber Que no me detendré Nos van a atraer Como matamos a Valdur Me parece a mí Soñé eso a veces Y confirmo Es que... A ver, miento Y este no como... Bueno, no es un lobo Es un bicho de estos Me llama la mamá A ver, un momento Que no me apetece a la muerte de Valdur La mamá confirmando Que se quedó de indignación ¡Ah! ¡Cabaron, chulta! No me gusta este ataque Me gusta más el chorrozo de fuego La verdad Para quemar en un área También me gusta más el hacha Es decir Suelta el cubo Bronce ¡Oh, no! Más enemigos Ay, Dios Este es un hermoso De los toca-pelotas ¿Pero te informas Kratos o qué? Ah, pues no No es un hermoso De los toca-pelotas Bastante débil Que te quedan dos de vida Pringao Que te mueras Me parece madera Me parece madera Te lo ocurre Mmm ¿No? Ah, me toca A ver, soy un sabiondo Con mucha labia y nunca cambiaré Si se te olvida Hombre más listo del mundo Se me mata con el hielito Que poquito Plata parece Plata parece oro, ¿no es? No es motivo de alabanza, mi vida Ven la vida de todo el que se les acerca ¿Tú qué huevo nada es? Eh, cosas de familia Nada por ahí Ah, qué pereza Ah, va a invocar un espectro de escarcha Reventada la balanza O sea, hay que llenarle primero La barra está blanca Hay que eliminar las fuentes Ah, tiene que agregarse los pilares Bueno ¿Qué ha hecho? ¡Sigue así! ¡Sigue así! ¡Sigue así! No me acuerdo de cuerpo a cuerpo ¡Oila! Es peor, pero... Tienes una oportunidad ¡Aprovechala! ¡Está aburrido! Por el pilar ¡Está tomado por culo del pilaar! ¡Qué cabrón! Se queda un punto de vida ¡Torro! ¡Torro! ¡Mucho plato! Tal que así ¡Vaya! Otro regalo del Fimbulwinter Supongo La magia que sale de los dos Tiene que ir a algún sitio Curioso Combate con razones Eh... Amorito de Higitirasil Por aquí ¡Chema del caos! ¡Chema del caos! ¡Y es! ¡Paya! ¿Cuánta gente que va a levantarse? Ah, pues no A la vuelta, quizás Que las chuchuras No han cargado la tapadera ¡Chema del caos! ¡Chema del caos! ¡Chema del caos! Normalmente me gusta Que una dama Me susurre al oído Pero esto es exasperante ¿Sabías que no paras De farfullar Cuando tienes miedo? ¿Te da miedo? Imagino que sabes Que soy ¿Cómo decirlo? Profundamente aprensivo Y romper la tensión Con humor Es el deber sagrado De los compañeros de viaje ¿Cómo te atreves, Palmo? Es el deber primordial Vaya ¿Si tienes una arena de combate? Una puerta Eso parece oficial ¡Oh! ¡Oh! ¡Valtur, escúchame, por favor! ¡Para! ¿Por qué lo has traído aquí? ¡Aquí no sois bienvenidos! ¡Espera! ¡Valtur, regresa! ¡Abre mi puerta! Sabía que iba a tirar De rollo mental ¡Eso estoy apto De que siempre te entro metas! ¡Lo que me piste! ¡Lo que me piste! ¡Tu lucha y muy sana! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Tes que ni se! ¡W bad! ¡Vamos! 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 ¡No lo tocas! ¡No le hagas a salvo alguno! ¡Nadie va a te darlo a mi niño! ¡Salvo yo! ¡No! 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 ¡Freyya! ¡Hermano! ¡Aquí! ¡Ven a buscarme! ¡No quiero esto! Esas dos... Me han cargado las estructuras de esos dos pedronos, ¿no? Me imagino a pensar que deseabas volver a ese cadáver mugriendo. ¡Hablo en serio, hermano! ¡Ven a buscarme! ¡Mini! ¿Sigrun? ¡Hermano! ¡Espera! ¿Por qué nunca traicionaste a Odin? ¡Pero lo hice! ¡Hice lo que pude para detenerlo! ¡No! 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 Estarás reventando a Freya. ¡Hiciste lo que debías! ¡Hermano, el árbol me arrastra! ¡Emil! ¡Premio, ayúdame! ¡Patreus! ¡Yo voy! ¿Por qué no confiaste en tu propio hijo? ¡Patreus! ¡Pesado soy ya! ¡Están fuera del área! ¡Qué experiencia para acá! ¡No quiero volver! ¡Hola! ¡No! 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 que rato mi niño sabes que es mentira oye mi hacha no vuelve se acabó hemos superado la prueba la puerta ha desaparecido siguen jugando con nosotros puede ser que nunca tuviera en realidad ¿en serio? un kelpie guay ¿me vas a un bicho hecho de algas? unas criaturas adorables pero muy temperamentales según cuentan en mi tierra se dice a los niños que los ahogará un kelp y si se acercan a un lago aunque no he conocido a ninguno capaz de hacerlo salvo que les faltes al respeto camina sobre el agua en grecia no tenéis corceles acuáticos hermano están los hipocampos servían al dios de los océanos luché contra uno en una titanide puede que no sea su tema favorito que sea su tema no se acción no se acción chola le quitas eso sale uno en harry potter en el calice de fuego los hilos del destino kelpie el escoño es el destino sabía que lo conseguiríamos los hilos del destino o el telar Kratos, Freya y la cabeza de Nímir entran en el hogar de las Nornas con gran cuidado ellos por fin han conseguido llegar a su destino Kratos habla primero busco a mi hijo ya sabes que el chico está en Asgard no, tú buscas lo mismo que todos buscan quieres conocer el fin de tu historia el fantasma de Esparta ha fruncido el ceño amenazador y se aguanta las ganas de gruñir o no lo logra habéis venido a nosotras lastimosos arquetipos intentando zafaros de vuestro destino como si conocer el destino os otorgara el poder de reescribirlo habla claro morirás Kratos de Esparta tú lo llamaste el destructor del destino debe de haber algún modo de revertirlo sabes que el destino no existe los protagonistas no saben qué decir ellos no lo comprenden no hay ningún plan maestro no está escrito solo en las elecciones que tomes no, la verdad es que no se han apagado de friar lo siento mucho es lo que nos confiere la clarividencia cuando mi hijo nació ¡cállate! mi trinta de refriado ¡no! vuestra profecía de una muerte innecesaria y así fue porque tú no querías que fuera y porque él ansiaba la venganza y porque tú matas dioses pero lo que Kratos hizo no fue debido al odio ¿y qué quieres? ¿que le nombres rey? es un asesino de dioses pero ahora sientes reparos sois las decisiones que tomáis nada más y como tus decisiones nunca cambian descubrirás que Heindal intenta matar a tu hijo en Asgard y tú harás lo que mejor haces y luego el Ragnarok los cielos arderán el telón caerá exultó Heindal aún sigue sin entenderlo está centrado en el segundo acto de la exclusión del final un error muy común en la narrativa nos marchamos venió para nada literalmente y se va alejando seguido de cerca por Freya tu historia ha sido muy divertida Kratos lamento que ya esté llegando a su fin vaya pues que educativo ¿ya? entra y pártenle la boca ¿tú pártenle la boca? pensé que se iba a dar la vuelta y les iba a reventar a putillazos ¿se emplea? ¿y esto lo viste, Tiffany? ah, que Freya tiene que subir primero estamos aquí bajo el charquito de agua por cierto vámonos de aquí con gusto al menos si nos vamos de aquí parece un buen punto terminante en el que dejar la directación mucho mejor ya siento como vuelven a la normalidad a las cosas alta ese árbol vaya pero que interesante ¿qué es esto? el nudo corredizo con el que se ahogó Odin en su alocada y eterna misión para hallar los secretos de la vida la muerte hostia es verdad es un objeto mágico importante para Odin quizás le encuentre algún uso esa es la lectura de Odin si hermano lo que dijeron sobre el chico no ocurrirá coincido no ocurrirá no lo permitiremos por supuesto que no la pregunta es cómo lo vamos a hacer no dirás en serio lo de matar a Haindan ¿verdad? haré lo que sea necesario ah eso es todo no puedes disuadirlo Omnir tú conoces a Haindan y reconozco que es un gusano agresivo y rencoroso pero tan leal que Odin le confió el Yalehorn si podemos encargarnos de él antes del Ragnarok tenemos que aprovechar la oportunidad con sus poderes de adivinación ese sí está muy cogido por los pelos ¿no? ¿qué? capullo es a B20 o sea aunque sea la mitología nórdica no es muy no sé ninguno se parece realmente apenas al a ningún personaje del mitología nórdica se parece realmente a como lo han hecho en el MCU pero es tan raro verlo tan hijos de puta a todos que lo son realmente pero es curioso o sea Haindan es un pedazo de cabrón aunque parezca que estamos el Galahorn sí es un lanzacohetes del Destiny se lo pusieron en honor a la mitología nórdica me gustaría volver a jugar Destiny pero tiempo horas dinero para las expansiones vale ¿cómo llegó hasta a ti? ¿está en la idea original? no era esta a ver si un punto así medio decisivo donde decir ok aquí hago el aquí chapo a ver puedo tirar para allá o Freya quiere que vaya para allá si quieren salir de aquí me temo que no es por ahí ¿y qué hay aquí? ah esto es por donde vinimos sí eso no estaba antes entonces ¿no? yo te voy a decir que otro bájate coño creo que no entendemos el mensaje de las Nornas todos tenemos un talón de Aquiles y el tuyo es proteger a los tuyos aunque te metas en la boca del lobo no pienso cambiar y mucho menos en eso soy ya muy viejo para acá vaya Freya pero que es el último ah no es una hoguera no 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 ¿a qué te refieres hermano? hay muchas historias en mi tierra natal sobre quienes cumplen una profecía al intentar evitarla ah eso es lo que pasó cuando Freya intentó proteger a Valdur y cuando acusé a mi hijo de ir a Asgard estábamos de acuerdo sería estúpido ir a por Heindal no si Heindal tiene que morir para que Atreves viva morirá me da igual ¿cómo puedes decir eso sabiendo lo que sabes? porque si Heindal es una amenaza para mi hijo debe actuar es una naturaleza bien hecho Nornas tienes que hacer algo que nunca harías ¿y ahora qué? que ya las he encontrado bueno me han chivado que Heindal tiene que morir bueno él mata a Loki como el de suelo original que Heindal pero que se matan pues mira vamos a ir a casa vamos a ver lo que dicen y chapo una decisión en caliente y sin pensar ¿por qué no descargas un poco de tensión? seguro que había algún cabo suelto al que debíamos volver date un momento para procesarlo todo creo que hay algo que se nos escapa en el lago aunque es verdad que yo soy feliz estando en cualquier lugar menos en Nipha la decisión es tuya hermano vale pues entonces lo voy a dejar aquí así hago cositas secundarias en esta zona en el próximo directo el siguiente lo invierto en hacer todo lo secundario que hay no todo lo que hay en esta zona hijo puta te lo agradezco para la hecha leviata no y el pomo tampoco pero las palas del caos si el pomo nada se puede fabricar este es el de la mamá bueno la esposa y el que tengo es este el de expedición que es un 15 y 17 es solo un 15 y para la reina valquiria nada no hay vale a ver nivel 5 el de lunda y ah vale digo son iguales mmm pero es que este sigue siendo mejor a ver voy a fabricar el de lunda pero por fabricarlo porque el único el único precio que hay es fabricar el de lunda vale luego armadura de brazo voy a fabricar el de lunda ah no no puedo ya este es el de 54 en fuerza vale aquí si estaría bien hacerse algo vale 41 43 43 el único y suerte prefiero la reutilización la verdad hay dos de diferencia en todo caso este de mani quizás perfecta adentro luego la pectoral si que llevo la de lunda es que es mejor es mejor en todo este sin el equivalente pero es un poco peor en en rúnico 9 18 es mejor en todo lo demás yo he hecho este ¿no? el de mani que espera vale voy a hacerme este mismo perfecto hay conjunta vale luego el muerto de ir a sil también lo puedo dejar alguna vez fuera ¿quieres algo en particular? vender tampoco tengo no he pillado nada secundario de aquí ah mira ve tú por eso por tarea finalizada para acabarla vamos a hacer un cartel en grande ahí que diga termino es que mira ahí una dos tres cuatro cuatro remisiones secundarias aquí cinco bueno árboles el hogar de la tortuga todo esto está hecho por cierto qué porcentaje de completado hay aquí o es que no hay nada que no hay ningún aquí sí y falta un cuervo de odin por ejemplo y de aquí pues ya hay muchas cosas más luz guía que llevo uno de tres que es eso que son otras partes pero aquí hay mucho que hacer vamos es rodear este lado lo que hay más es y venite para acá la tumba del rey ¿dónde pelearon Kratos y y el otro no 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 es aquí en medio vale pero en el siguiente voy a hacer todos los secundarios de esta zona al menos de manera inicial si da tiempo a tirar con la historia pues vería pero por ahora aquí lo dejamos vamos a guardar muchas gracias por estar por aquí cuídate eos ve al dentista abrígate drogaina y nos vemos en el próximo episodio de God of War que no será mañana sino será el viernes adiós